Mucha gente te ha buscado como así como que para que cuentes tu historia en algunos medios o te ha dicho que tu historia es como increíble. Por mi historia, de lo que viví, no tanto, sino más que nada por el hecho de que venía de un Conalep y de saltar del Conalep al Tec de Monterrey pues es algo que ya había pasado varios tiempos de que no sucedía. Ok. Y era la razón principal por la que me buscaban. Ok, o sea, más que nada te buscaban para hablar de que pasaste del Conalep al Tec. Así es. Conseguiste una beca, ¿verdad? Así. Pero así como de tu historia detrás, no te han buscado. No. ¿Nunca has hablado de tu historia? Nada más una vez, pero no fue en una entrevista. Fue nada más como que en una plática. Pues bueno, pues vamos a empezar desde como fe en la redundante pero vamos a empezar desde el inicio y quisiera que me platicaras un poco de tu infancia. ¿Cómo fue? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Tus papás? Eh, pues tengo dos hermanas. Soy el mediano de... La mayor tiene... Me gana por un año y la menor yo le gano por cuatro. Ok. Y pues nací en Guadalupe, pues mis papás se casaron algo chicos. ¿A qué edad? Mi mamá tenía quince. ¿Quince años? Y mi papá tenía veinte. ¡Guau! Y... Pues de poder decir que mis primeros años nací... Nací saludable que hasta eso. Ok. Pero no... ¿Cuántos años te tuvieron a ti? Ah, mi mamá tenía diecisiete. Diecisiete. ¡Guau! Nací saludable hasta ese momento, pero... Desde niño siempre me enfermo muy seguido. Ok. Fue a partir como que de los cuatro o cinco que... Que me empezaron como a diagnosticar convulsiones en el estómago. Ok. Yo convulsionaba desde muy pequeño. Y pues sí, ya que de repente me iba bien y luego me agarraba el dolor de panza. Después otra vez me agarró un chorral de hambre y pues me empezaron a llevar a consultar. Pues nada... O sea, sí, me llevaron a ver qué es lo que tenía. Fue cuando me diagnosticaron eso. ¿Qué fue el diagnóstico? Convulsiones en el estómago. Ah, convulsiones en el estómago. Pero lo trataron de llevar mi enfermedad con ese diagnóstico. Vieron que no... Como que no tenía efecto en mí. Y fue hasta después de estudios de sangre y demás que se dieron cuenta que no eran convulsiones en el estómago. Sino que mis niveles de azúcar estaban... Estaban bajos. Ok. O sea, para una persona... Bueno, lo promedio que tengo entendido es de... ochenta, noventa, ciento diez por ahí. Y cuando a mí me daban las convulsiones lo tenían sesenta, cuarenta. O sea, los tenía un poco bajos. Me empezaron a realizar estudios de qué es lo que tenía. Y en uno de los estudios salió que tenía el páncreas del tamaño de un adulto. Wow. Teniendo yo siete años. Ok. Y pues para acabarla no era el único diagnóstico que tenía. Sino que ya por herencia de parte de mi papá también tenía asma. Ok. Haciendo que pues una cosa complicada a la otra. Sí, sí. Porque cuando me enfermaba de atos o de gripa mis defensas bajaban. Y cuando mis defensas bajaban hacían que mi azúcar también bajaran. Ok. O sea, tenía que estar muy, muy bien para que no me bajara el azúcar. Ok, ok. Y si algo me afectaba o el azúcar también me bajaba. Wow. Y fue una etapa de la infancia fue muy o sea, fue muy repetitivo de que duraba dos semanas en el hospital una semana porque me bajaba el azúcar. Salía una semana dos semanas estaba bien después me volvió a suceder estaba otra vez en el hospital llegó a tal punto de que las enfermeras ya me conocían y me decían ay, que vine a casa ya te saqué otra vez y pues ya generó un gran expediente clínico de muchas clínicas mis papás no sabían que tenía y el el evento la razón que hizo que que me empezaron a consultar en otro lado fue que en una de esas ocasiones que me bajó el azúcar entré en coma diabético ok los doctores le dijeron a mis papás que ya ya no le daban esperanzas de mí la azúcar normalmente me bajaba a 40 60 y esa vez me había bajado a 19 o sea ya estaba muy muy bajo los doctores ya le decían ya muy fríamente a mi mamá que ya buscara una una funeraria porque yo no iba a pasar la noche de plano de plano ya no me daban esperanza de vida milagrosamente logré pasar esa noche y fue cuando dijo ya mi mamá que tenía que buscar otra manera de consultarme o sea porque hasta eso mucha gente no quería que yo me enfermara porque me podía ver muy normal o sea un niño normal jugando corriendo y a los 5 minutos que me dejaba el azúcar me iba todo agüitado con muchísima hambre eso sí me daba muchísima hambre cuando me dejaba el azúcar y me empezaron a consultar en otro hospital ahí primero trataron de llevarme con dieta de que mi azúcar se fuera regularizando dándome como que comiesen carbohidratos altos en azúcar no funcionó lo único que haya funcionado que es lo que me daban en el anterior hospital era un medicamento que si no mal recuerdo se llamaba ocreotide ese era ese era tomable solo que pues el IMSS lo sacó del cuadro básico y ya no me lo pudieron dar y para conseguir se tenía que traer de Estados Unidos y el frasco salía muy caro y me duraba nada más 5 días pues mi papá no podía sustentar ese gasto me dieron la alternativa inyectable pero nunca me hizo efecto la inyectable o sea me subía mucho la cantidad que me ponían y no generaba efecto y pues nada más me lastimaba mucho el brazo porque si ardía cuando me ponían un medicamento ¿cuánto te lo ponían eso? me lo ponían creo que una vez al día si no mal recuerdo ¿y cuánto tiempo duró? ¿cuántos años tenías? ¿cuál fue el lapso de tiempo? ¿años que tenías tú en toda esta etapa? empecé empecé a los 4 o 5 años con con las convulsiones en los estómagos hasta donde yo esté y creo que ya me empecé hasta después de mi operación fue cuando ya todo fue un poquito más para arriba ¿y cuándo te operaron? me operaron a los 9 años ¿tú tienes recuerdos tuyos propios de cómo te sentías durante ese lapso de tiempo o mucho de ello ha quedado como sí recuerdo algunas cosas pero hasta eso no lo recuerdo como momentos tristes ¿en serio? no, o sea porque recuerdo que mi mamá siempre estuvo ahí conmigo era que mi mamá me cuidaba en el día y luego mi mamá en la noche se iba a descansar y mi papá después del trabajo se iba ahí conmigo y ella se dormía conmigo en el hospital y en la mañana volvió a llegar mi mamá y mi papá se iba a trabajar y era como que la forma en la que ellos se tornaban ok o sea sí, tuve un infante a pesar de la enfermedad tuve un infante muy alegre mis esposas pues me apoyaron o sea me cuidaban mucho y pues creo que más que nada fue de ver el lado bonito de las cosas feas de las cosas tristes fue lo que principalmente me ayudó a que pues no hubiera esa etapa como como sufrimiento sino como una como un testimonio de que pues cualquier de cualquier cosa podemos aprender y sacar algo bueno es raro porque como que no sé me parece que cuando los niños tienen alguna enfermedad cuando somos niños como que a lo mejor no dimensionamos lo que tenemos o no como tú dices no no nos pesa o no lo vemos como algo como una tragedia y en cambio nuestros papás son los que pudieran sufrir verdad porque nos ven a nosotros como en dolor y eso les hace sufrir pero quienes padecen la enfermedad como niños pues no lo ven como los papás lo están viendo es raro si es un poco raro porque hasta la fecha si mi mamá cuenta la historia mía es toda fecha que se le sueltan unas lágrimas porque pues recuerda que fueron muchas muchas desveladas en el hospital claro había veces en las que pues duraba mucho tiempo sin ella ver a mis hermanas porque las dejaba con mi abuela era de que me llegó a ver en en terapia intensiva también y pues si es dolorosa si un poco y aparte fueron varios años dices desde los 4 hasta los 9 más o menos más o menos fue la etapa más crítica más crítica y tus papás a que se dedican mi mamá esame de casa ok mi papá es chofer repartidor tiene el título de técnico contador pero nunca le gustó esa carrera así que no la ejerció ok y chofer repartidor para una empresa o para una empresa una empresa una alimenticia ah ok super bien y luego entonces dices que te operan al final encuentran como algún una institución que si pudo ver un me operaron bueno después de que me empezaron a recetar la dieta vieron que no reaccioné tampoco a la dieta y fue ahí cuando se presentó la opción de operarme la operación fue en el materno infantil si no mal recuerdo en enero enero febrero cuando yo tenía 9 años no recuerdo exactamente que año era me empezaron a consultar ahí a febrero fue cuando empezaron a dar la dieta estuve un mes en prueba para ver cómo reaccionaba vieron que mi metabolismo no reaccionó te recuerdo que ese cumpleaños cuando cumplí de 8 a 9 fue creo que de los cumpleaños más tristes pero también más más emotivos porque todo ese día me la pasé yo muy enfermo mi abuelo es una persona muy trabajadora a él nunca le gusta faltar a ningún trabajo que tenga es trabajo independiente pero particular pero como quiera nunca es muy responsable y recuerdo que esa vez él no fue a trabajar nadie de la casa de mi abuela fue a trabajar porque todos estaban ahí conmigo todo el día me la pasé muy enfermo y para abril no a finales de marzo fue cuando los doctores del materno presentaron la opción de la cirugía dijeron que era una cirugía un poco de riesgo porque estaba la opción de abrirme de lado a lado la aplicación era quitarme páncreas el 95% del páncreas y la otra opción era una por láser pero de esas sería la primera que se iba a hacer en Monterrey una pancreatomía por láser mi abuela decidieron la opción de la cirugía porque vieron que pues no tienen muchas opciones me operaron un 22 de abril recuerdos que me hizo mi mamá fue que esa vez yo me acabé de despertar me operaban temprano y me dijeron que ya me iban a volver a dormir con medicamentos y pues yo estaba muy tranquilo diciendo mi mamá no ahorita me duermo y me despierto y ya no va a tener páncreas nada más mi mamá estaba muy nervioso y yo estaba muy tomándotelo a la ligera muy tranquilo muy ligero me salí de la operación duro no recuerdo si 6 o 8 horas fue una operación larga después de la operación de realizar estudios en mi páncreas se dan cuenta que tenía un tumor en mi páncreas ok por ahí el tamaño y dijeron que era un tipo de cáncer benigno y eso fue fue mucha suerte y bendición que haya sido ese tipo de cáncer y no uno maligno claro sino por todo el tiempo que estuve o sea todo el tiempo que duró se hubiera extendido por más parte del cuerpo pero ahí no acaba la historia porque después de la operación hubo complicaciones de la cirugía dos semanas después en el páncreas se me hizo una fístula que hizo que me fueran aplastándolo el estómago de tal punto que no puedo tomar un trago de agua porque me da un dolor inmenso empezaba a aventar vómito café y mi espada me volvieron a llevar me dijeron que ocupaba un dren pues tenían que esperar que el hospital autorizara duré como dos o tres semanas en el hospital no sé si fue más en ese tiempo no pude comer nada me tenían por medicamento en la vena y en el hospital ese en el materno solamente me pude visitar solamente se pude acercar con mi mamá por políticas así que a mi papá solamente lo vi a dos horas al día y todo el tiempo y se la pasaba conmigo cuidando y a conocer a muchas personas ahí muchas lamentablemente fallecieron muchos niños que conocí ahí y al ver que el hospital no autorizaba el drene lo que yo ocupaba mis papás se pusieron a rejuntar el dinero que costaba hicieron loterías 20 de tamales hicieron un boteo mis tíos primos mis abuelos todos ayudando para juntar el dinero de la cirugía y pues gracias a Dios se logró juntar el dinero que se ocupó y me realizaron el drene de pesar 40 42 kilos pasé a llegué a pesar 26 wow o sea por lo mismo de la fístula que no podía comer nada perdí bastante peso de hecho antes de la cirugía yo estaba un poquito gordito y después de eso pues sí me inflajé bastante ahí tenías nueve años nueve años nueve años y de eso también ya tenías ya un poco de más conciencia o también permanece como un recuerdo así muy lejano para ti pues sí recuerdo mucho de eso o sea recuerdas por ejemplo ahorita que dices que pues cuánto tiempo estuviste ahí esperando no sé si dos meses aproximadamente dos meses y veías que decías que pues mucha gente niños que no la libraban y que morían o sea tú tú estabas siendo consciente de eso recuerdas las cosas que pensabas al respecto de eso o no sí sí recuerdo mucho o sea recuerdo que a mi lado que donde estaba antes de la operación a mi lado izquierdo había una niña que tenía como que una bolsa porque no le funcionaban bien los intestinos solido no recuerdo exactamente y hacía del baño por esa bolsita después de de que yo salí del hospital a los cinco meses me dicen que falleció y pues yo sí me puse muy triste porque tengo muchos recuerdos de yo haciendo rir a esa niña también gente que estaba ahí en el mismo cuarto que yo de seis que éramos recuerdo a tres y de esos tres dos fallecieron y pues sí recuerdo que como no había tanta o sea no tenía ninguna tecnología ni nada o sea no fue ya forma de entretenimiento o sea recuerdo que era muy raro la forma en que yo me entretenía porque el techo tenía era cuadriculado el techo y yo en mi mente me ponía a ver el techo y a dibujar figuras en el techo viendo esta figura con esta sí estaba sí era consciente en ese momento y el estar el tener estos encuentros tan cercanos con la muerte a una edad pues bastante temprana te hizo pensar en eso en la muerte o realmente no no importó el estar cerca de gente que moría en ese momento pues como estaba pequeño no comprendía muy bien todo lo que había pasado sino fue hasta de grande que vivió un retiro espiritual que me di cuenta que o sea que estuve a punto de morir que pude haber muerto y que si estaba vivo era por una razón o sea que si estaba vivo era porque aún tenía una misión o sea ahí comprendí que tenía que aprovechar el tiempo que que toda tenía sabía que no la vida no era no era eterna sabía que cualquier momento se podía acabar de un día para otro y fue ahí cuando también me entró esa como que ganas de bajar mi güey en el mundo o sea yo tenía muy claro eso que tenía una misión porque por algo estuvo vivo por una razón estoy aquí así que tenía que buscar cuál era mi misión en la vida cuál era esa razón para que yo seguí aquí el por qué no murí en ese momento claro y ahorita como me da curiosidad o sea ahorita que puedes mirar en retrospectiva ya con otra conciencia a todo eso que viviste cómo te hace sentir eso o sea como dices en el momento pues a lo mejor no estás muy consciente de lo que está pasando pero ahorita ya lo estás y me estás contando tu historia tan dura cómo te hace sentir el pensar pase por todo eso pues como se me hace pensar como que todo lo que pasé yo nací mi yo de niño nunca generó un recuerdo negativo o sea siempre también de grande de verle lo positivo a eso que viví de ver todo como un testimonio decir que o sea la vida es muy muy bonita o sea no sabemos cuándo nos vamos a ir no sabemos cuándo vamos a morir hay que aprovechar el tiempo máximo que tengamos eso me hizo como que me hizo llegar como que esperanza de poder ayudar a más personas que estuvieran pasando por momentos difíciles que se sintieran como que mal ayudarles a encontrar como que cuál era esa razón por la que sigan aquí porque nadie no está en un lugar solamente por estarlo ahí sino todos tenemos una misión y pues el chiste si la queremos aceptar o no o sea sí entiendo como que quizás ves a tu niño que pasó por todo eso y dices si él no se pudo si siendo niño y pasé por todo eso aún así pude enfrentar la adversidad y sacar el lado bueno de muchas cosas pues también podría yo hacerlo algo así como esa comparativa de que he pasado cosas peores así que exacto y pues sí mi yo de niño es un siento que somos mi yo de pequeño es muy diferente a mi yo de ahora ok pero aún así sigo mirando como ese pequeño yo ¿en qué aspecto crees que difieran? pues de que más que nada que él tenía menos miedo de enfrentar situaciones difíciles de la manera también con la fe con la que él vivía más de pequeños más yo de pequeño pues si era mucho ¿y ahorita te sientes que tienes más miedo para afrontar la adversidad? en algunas veces sí siento como que miedo me siento un poco más introvertido en ese aspecto de de hablar o de contar esa historia o de ver o de enfrentar con más valentía los problemas y digo ahorita pues estás de cierta forma haciendo algo por primera vez que es un podcast que es un acto de valentía que que podrías decir que tú digo te animaste finalmente enfrentaste con todo y miedo me imagino que fue lo que te hizo decir es que ya me la viento con todo y miedo en el día lunes tuve mi bienvenida de la vez que recuerdo que una frase de las que dijeron es que en pandemia pasamos mucho tiempo detrás de una con la cámara apagada dormidos en clase y que había llegado el momento de encender nuestras cámaras para que el mundo nos viera mi papá me ese día ayer en la noche no entiendo en la noche me recordó eso de que he pasado mucho tiempo con la cámara apagada y era el momento que el mundo me viera que viera la historia wow que padre se me puso la piel de gallina y me gustaría que abordáramos esa parte de tu vida la parte académica o sea desde que estabas chico ahorita ya sabemos cómo resultó la historia bueno a lo mejor no sé si lo hablamos o no creo que al principio que pues bueno ahorita estás en el TEC de Monterrey por una beca que conseguiste pero vámonos a lo que no se ve a la verdadera belleza de esta historia académica que pues no está en el resultado final sino está en todo aquello que está detrás ¿no? entonces cuéntame un poquito de tu historia educativa o sea empezaste digo con todo esto que tuviste ¿pudiste entrar a clases a una edad pues no sé esperable o cómo fue? si el primer año bueno el segundo año de kinder que es donde comienza todo creo que nunca fui a ninguna clase por lo mismo de que me pasaba entre que nos cambiamos de casa muy seguido y de que pasaba mucho tiempo en hospitales o sea como quiera pues me pasaban a tercero a mi graduación no fui por lo mismo de que estaba en el hospital y a partir de primaria de primero tercio de primaria fue de que faltaba unas semanas completas de que iba una así y otras o sea si tenía bastantes faltas diría que falté como que un tercio o más de todo el año pero como las maestras sabían el por qué faltaba me apoyaban en que no me contaban tanto las faltas e incluso pues siempre entendía todo muy rápido lo que me ponían y tenía buen promedio y creo que el año que más afectó mi enfermedad fue el tercer año de primaria porque a partir de febrero ya no pues ya no fui a la escuela por lo de mi operación de que estaba recuperándome o sea ya mantenía mal corriente porque siempre nunca me ha gustado dejar de hacer o sea ser responsable y te recuerdo acá en el hospital yo decía mamá que le fue a pie lateral a las maestras para yo no aburrirme en el hospital y me iba a hacerla alguna vez si me llevaba mi librete y pues hay unas mesitas que tenían me ponía yo a hacer mi tarea igual ahí pues en los hospitales tienen como que oscolita para niños que están ahí y yo nada más esperaba que abrieran y me gustaba que me dejaran todo el rato que estuviera abierto porque pues era una forma de que siga aprendiendo claro claro y a pesar de que falté mucho nunca perdí como que esas ganas de seguir aprendiendo siempre me gustaba esforzarme y ayudar a compañeros que no entendían una cosa u otra y yo en tercero fue cuando ya no falté yo cuando ya no fui y ahí las maestras como ya me conocían decidieron apoyarme para que yo no perder el año porque decían que si yo perdí el año me iba a afectar mucho el atrasarme otra vez así que ellas decidieron pasarme de año porque la maestra que me dio en primero de primaria cuando yo ya había pasado tercero ya se hizo director así que pues me ayudó mucho con eso a partir de después de de mi operación y de la fístula no me recuperé al 100% o sea todas me seguían bajando el azúcar y todo eso y recuerdo que el quinto de primaria me dijeron que tuve un total de 58 faltas wow o sea falté como dos meses seguidos por veces que me enfermaba y todo pues como ahí fue cuando me cambié de casa para allá para acá de reita en los maestría ni me creían de que era faltaba por eso porque me veían me veían muy normal de que corriendo haciendo ejercicio y todo pero fue una vez hasta una vez que un maestro sí vio que mi vida casi estaba medio desmayado yo todo sin energías que fue cuando ya he sido cuenta que si era realidad todo eso y ya no fue hasta sexto de primaria que ya me regularicé con las faltas ya no me enfermaba tanto y pues ya en la secundaria ninguna falta tuve a lo mucho estuve dos en los tres años y pues sí fue de que sí me afectó con las faltas pero supe regularizar me estar estudiando y pues sí era algo que me gustaba aprender y en lo social te afectó el estar tan ausente durante tanto tiempo pues no sé si eso afectó en tus relaciones de amigos con otras personas ¿no? de niño no siempre tuviste amigos de niño siempre era muy extrovertido de pequeño así que era muy fácil para mí hacerlo hacer amigos que llegaba a un salón donde nadie me conocía y al primer día ya era amigo de la mitad del salón y pues no de hecho algo curioso fue que cuando me operaron pues falté desde febrero para allá y como estuve muy grave los de mis salones de primaria pensaron que me había muerto no manches y me decían no pensé que estabas muerto pero pues eran niños sí claro sí 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 no tienen filtro y pues no fue algo curioso como ya no fui en todo ese y supieron que estaba en el hospital pensaron que me iba a pasar algo peor wow wow qué loco y luego dices te fuiste a Caderita pero seguiste yendo a la misma escuela me cambió cuando estaba en segunda de primaria ¿fuiste a vivir a Caderita? sí lo de la operación no fue en tercer pero me acuerdo fue en cuarto año ok segundo año y tercero lo terminé en Caderita con faltas en cuarto año fue cuando me cambian a me vuelvo a venir a la escuela anterior porque a vivir a Casi mi abuela porque pues quedaba más cerca del hospital y era más rápido que si yo me dedicara a enfermar que me llevaran al hospital me trataron de consultar en un hospital de Caderita pero como era relativamente nuevo para ellos lo mío o sea no me podían atender mucho lo único que nos decían era que pues compren un chocolate para que se le suba la sud o una coca sin gas me decían denle una coca sin gas porque no tienen ni medicamento ni forma de ayudarme así que pues como acá ya conocían mi tienen historial clínico mío y pues ya sabían cómo tratarme pues preferían llevarme mucho preferían llevarme mil veces allá que llevarme al clínico allá ¿y no estaba lejos de la escuela eso? o sea en la casa de tu abuela ¿dónde estabas? me quedaba enfrente de la casa de mi abuela de la escuela ah ok ok ahí si yo me enfermaba pues de ahí nada más le tocaba en la puerta de mi abuela y ya salía y como que pues ahí estaba siempre mi mamá y acá en Caderita sí me quedaba un poco lejos me quedaba como a medio kilómetro ok y pues de aquí de acá me avisaron pues mi mamá se tardaba un poco en ir pero pues no fue un poco movido todo ese tiempo pero aprovechando las veces que iba a la escuela y luego ya entraste preparatoria secundaria ah secundaria en secundaria me mandaron a una secundaria en otra colonia en otro municipio ok yo voy a Caderita ajá y me mandó a una secundaria de Juárez que queda como a 4 kilómetros ok son como 15 minutos en camión y pues empecé a ir otra vez desde cero sin amigos nada más conocí a mi primo y pues otra vez a empezar ahí como ya no faltaba pues fue cuando le pude poner más dedicación cuando empecé a ver más frutos en cuestión de de diplomas de que sacaba ya lugares eh los maestros lo que siempre más en la secundaria lo que siempre más me gustó fue la computación y las ciencias tanto biología física y química ok así que pues ¿por qué? ¿qué te llamaba la atención de esas ciencias? pues de hecho las ciencias naturales ¿no? sí de hecho estar experimentando de darme cuenta por mí por mí mismo cómo funcionaban las cosas ok nunca me gustaba tanto el escribir como el español por así decirlo pero todo lo que era como matemáticas ciencias y computación siempre me ha apasionado es lo que más más me llama la atención ok entonces tú empezaste a encontrar ese gusto ahí en la ¿qué fue? preparatoria secundaria secundaria hasta tercer año diría yo que fue cuando encontré mi gusto más por la tecnología ok fue por un amigo que se llama Brian que su papá era ingeniero electromecánico ok y pues ya como el último año ya no hacíamos mucha cosa en la secundaria pues él se llevaba un kit que él tenía como tipo robótica y como un año antes en una feria de ciencias nos tocó hacer un generador de electricidad con un motor pues era de que era novedad como que girabas un motor y prendías un foquito sin ninguna batería ok y experimentamos con ese ver ahora cómo podemos hacer que gire el motor más rápido y pues ahí nos vías a los dos en clases sentados en el piso con motores cables y leds haciendo experimentos y fue cuando me pasó más a llamar la atención la mecatrónica ok porque era yo mismo decía pues me gusta mucho la electrónica pues también me gusta mucho la computación pero también un poco la mecánica así que pues como la mecatrónica junta todas pues también fue la que más me llamó la atención y más porque con el trabajo como trabajaba con mi abuelo también pues ahí aprendí un poco más también de electricidad ok y me llamó más la atención todavía ok entonces ya ahí básicamente encontraste como esta pasión pues sí y es lo que ahorita estás estudiando sí estudié mecatrónica en la prepa y la estudio ahorita a nivel de ingeniería en ingeniería oye Kevin y una pregunta o sea cómo es el ambiente ahí donde estabas tú o sea cuáles eran las aspiraciones de tus compañeros por ejemplo o sea si era algo común el el tener la aspiración de hacer una carrera universitaria o mucha gente era como pues realmente no le encontraba un gusto al estudio cómo veías el ambiente en el que estabas en secundaria o en preparatoria o sea en las dos en secundaria sí y éramos que como que muchos sí querían que preguntaban llegaban en preparatoria o sea preguntaban quién quiere seguir estudiando y todo el salón levantaba la mano o sea todavía se veía muchos que pues no estaban seguros de que querían estudiar otros ya estaban un poco más decididos pero sí todos todos esperaban como que seguir estudiando a prepararse como que más que nada como que los los éxitos que imponían como que las las redes de que tienes que tener mucho dinero muchos carros una casa muy grande eran como que las cosas a las que la mayoría aspiraba ok y por qué crees que aspiraban a eso diría que más diría que era más que nada por porque era lo que habían de que había gente que eran felices como que con esas cosas yo como en un principio sí inspiraba a lo mismo pero ya después en un taller un programa que tuve en la prepa me di cuenta que no era lo que yo buscaba ok ¿qué era lo que tú buscabas? yo buscaba mi propio éxito mi propia manera de ser feliz y me di cuenta que el éxito no proviene de de tener mucho dinero o tener grandes cosas sino el éxito proviene de hacer lo que a ti te gusta de poder ayudar a los demás y hacer feliz con eso wow totalmente y en preparatoria ¿qué pasó? lo contrario o sea la gente dejó de querer estudiar o diría que la mitad de mi salón quería seguir estudiando una carrera universitaria y la otra mitad quería conseguir un buen trabajo y crecer en el trabajo o sea estar subiendo de puestos ya sin estudiar en la universidad sí como ya salíamos con título técnico ya y era más fácil encontrar un buen trabajo ya ya diría que muchos aspiraban a conseguir un trabajo en una empresa grande y a seguir aprendiendo ahí o sea aprenderlo de una ingeniería pero trabajando y otros tantos querían trabajar y estudiar ya o sea como que a todos aspiraban a seguir creciendo pero cada quien a su manera a su manera ¿y a qué crees que se deba como ese cambio que dices como que en secundaria era general la aspiración de seguir con los estudios y ya en preparatoria como en la mitad ya a lo mejor ya quería empezar a trabajar diría que fue más que nada el conocer ya más a fondo la industria de que a muchos fueron a conocer a prácticas de que otros maestros pues nos platicaban cuánto ganaba un técnico y pues sí como que era algo como muchos trabajaban de de meseros de paqueteritos de meseros o sea el hecho que pues cambiarse a saber cuánto dieron a ganar ya como técnicos y les decían cuánto podían ganar si seguían creciendo algo como que también los motivaba era un incentivo claro y por ejemplo tú también tú también esa era tu expectativa o sea cuando estabas estudiando en la prepa la técnica ¿era tu expectativa como ya también terminar ahí y ponerte a trabajar o o si tenías en mente como esta esta meta de estudiar en la universidad antes de conocer el programa con el que entré al TEC mi ideal o mi meta era entrar a trabajar una empresa grande importante y que esa empresa me quisiera patrocinar o pagar los estudios y estar estudiando trabajando esa era mi meta estudiar y trabajar como para cuando cambié cuando entré a quinto semestre cuando salí de cuarto más bien empecé con prácticas a distancia en Siemens ok ahí desde que entré dije mi meta es que al salir de aquí me quieran me quieran contratar y poder estudiar y trabajar porque empecé cuando me dijeron que esta es la oportunidad de entrar a prácticas en Siemens como sistema dual investigué bien bien que hacía Siemens y me di cuenta que era pues una empresa con impacto mundial de que tenía sucede en Alemania y pues había la posibilidad de irme para allá a estudiar y todo eso así que pues sí fue como que en ese momento lo que yo estaba buscando de ponerle mucha dedicación mucho tiempo a lo que hacía en Siemens para que al finalizar vieran que si el chavo gana si me quisieran contratar entonces entraste a Siemens a hacer tus prácticas y Siemens donde está está en García en Quino Nuevo León García de primero estaba a distancia no sé de que iba a ser a distancia de primero me dijeron va a ser de momento a distancia por lo de la pandemia por unos meses eso fue entré en mayo si no mal recuerdo dijeron como para finales de junio ya pueden venir me fui con esa idea y en junio me dice no estaba hace otros dos meses hasta empezar el siguiente semestre inicio semestre ya empieza la modalidad híbrida en la escuela y dice no aquí todavía no puedes porque son menores de edad y no queremos arriesgarlos y para mediados de octubre me dicen me esperó otra vez y en octubre me dice no todavía no y pues como mi carrera es una carrera técnica pues no hay mucho que yo pueda hacer en línea claro total o sea me ponían más que nada a buscar como que información de piezas para la aduana y pues es algo que al principio sí estaba bien pero después de ya de más de 300 archivos hechos como que sí me empezaba a aburrir un poco porque no puedo sacarle mucho provecho y ya para noviembre en octubre me dice que no hasta que me pusieran la vacuna contra el COVID en noviembre de diciembre me ponen la primera dosis les vuelvo a mandar mensajes si ya puedo ir dicen que todavía no hasta que tenga la segunda dosis y en enero me ponen la segunda dosis por fin y ahora si yo otra vez más siguiendo insistiendo en que sí ya me dicen que que por el rebrote todavía no y fue cuando ya empezó con lo de la beca del programa de la beca del día del mañana del TEC fue cuando pensé en dejar ya así me dije no pues qué tanto voy a poder hacer aquí prefiero salirme buscar otro lugar donde hacer prácticas porque aquí pues no estoy aprendiendo y fue ya cuando ya hablé hecho con el encargado del programa dual de la empresa ya había mosqueado en que si para el viernes no me tienen una respuesta pues yo ya podía tomar mi decisión si me salía me quedaba el jueves nos habló la licenciada de que ya a partir de la siguiente semana empiezan los preparativos para entrar ok y empecé en marzo 7 de marzo si no me recuerdo fue ya cuando pude ir a la industria y pues si fue una una oportunidad mucho aprendizaje de ver cómo se movía todo ahí y cómo porque era mi primera experiencia dentro de una línea de producción y todo eso nos dejaron en el área de me dejaron en el área de mantenimiento y fue aprender como que cómo cómo encontrar una falla y los técnicos dándote consejos de cómo hacerle y pues si fue un momento de mucha aprendizaje oye y Kevin cuéntame por qué por qué te aferraste tanto como a estudiar sabes o sea por qué tenías como esta meta muy clara de seguir con tus estudios después qué era lo que con qué lo asociabas el estudio o por qué pues siempre he sido una persona que le gusta superarse que le gusta enfrentar nuevos retos de estar cada día aprendiendo algo nuevo y aunque se ve que en una industria podía podía aprender los mismos técnicos me decían que si podía aprender mucho ahí en mantenimiento pero si quedase creciendo como de puesto el título te ayudaba mucho a seguir abriéndote puertas más que nada del aprendizaje es el abrir puertas el poder llegar a proyectos más importantes a poder causar mayor impacto fue más que nada lo que me hizo que te aferraras y pues también siempre desde secundaria decía que cuando fuera grande quería que en vez de referirse a mí como el señor que era un sueño para mí que se refiriera a mí como el ingeniero que ingeniero Avila ok wow que padre pues mira ya estás ahí estoy empezando y cuéntame eso si quiero que me cuentes cómo fue que o sea el proceso esta de conseguir la beca o sea cómo 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 empezaste cómo participaste qué expectativas tenías creías que ibas a conseguirla etc empezó en enero si no mal recuerdo el licenciado de vinculación y promoción de mi conale nos hizo una conferencia a todos los de promedio mayor a nueve porque era un requisito para la beca tener promedio mayor a nueve nos hizo como una junta informativa de que estaba la beca del mañana que era una beca esto era al 100% en el TEC que aparte creo que había dicho que nos dejaron económicamente al mes con una ayuda y y que estaba abierta la convocatoria para participar si el primero hubo mucha desinformación y muchas dudas respecto a la beca porque pues nadie nunca habíamos escuchado de la beca éramos esa vez ha llenado todo el auditorio pues éramos muchos años y pues dije vamos a intentarlo o sea yo también dije pues voy a intentar que puedo que puedo perder o sea no tiene nada que hacer y pues empecé a aplicar con la convocatoria con la convocatoria nos dijo que para el siguiente día que es cuando debemos empezar con la presolicitud tenemos que llevar ya unos ensayos preescritos para no tardarnos tanto los ensayos eran de porque quiero estudiar en el TEC de Monterrey que es que es para mí cuál es mi propósito de vida o sea ensayos de ese tipo más que académicos eran como que personales ok para conocerte así que pues escribí los ensayos eran cuatro ensayos de se hacía un poquito largo como de media cuartilla o incluso cuartilla completa y pues ya los llevé listos en un CB para cuando llenar la presolicitud la presolicitud nada más copiar y pegar en el cuadro eran muchas preguntas tanto de mí donde estudié de cuántos hermanos tenía cuánto ganó mi papá cuántos eran los ingresos y los egresos de la casa o sea eran bastantes bastantes cosas que me preguntaba muchos se tardaron cuatro horas o más llenando la presolicitud porque no llevaban los ensayos preescritos y como el ensayo te pidió un mínimo de palabras pues tenías que seguir escribiendo entramos creo que esa vez a las diez y había personas que se quedaron creo que hasta las cuatro o cinco de la tarde escribiendo y pues muchos dijeron no ya no será es mucho ya no quiero seguirle y pues ahí fue el primer filtro donde muchos dejaron después a las dos o tres semanas fue presentar esa misma solicitud tienes que hacer un examen y si pasas el examen ya estás preseleccionado o sea para empezar con todo el proceso y creo que fuimos como diez de mi cornoelep no sé si más o menos no sé la cifra exacta los que pasamos ese primer filtro ok después de ahí lo que seguía era realizar simultáneamente el proceso de admisión y el proceso de apoyo socioeconómico en admisión era eran datos eran como que documentación tuya de tu historial académico de tu acta de nacimiento más ensayos sobre ti mismo era un la prueba de aptitud académica y una prueba de inglés y la cifra económica es donde nos pegan un poco más de cosas porque nos pegan más ensayos me pidieron el buro de crédito de mi papá recibos de nómina para para comprobar que ganaba lo que yo decía o sea se cuenta que escribiste un libro para entrar sí fue bastante lo que me pidieron y luego ya una vez que presentamos la prueba de aptitud académica la presentamos solamente cuatro personas porque muchas como vieron que pidan de que buro de crédito nóminas de que más ensayos de llenar pruebas psicométricas o sea vieron que era mucho que no les daba el tiempo porque en esos momentos muchos estaban haciendo prácticas entre ellos yo también estaba haciendo prácticas y se fue como que un poco cansado porque pues la empresa me quedaba tres horas de mi casa donde yo iba eran diez horas diarias allá o sea y te quedaban tres horas de donde vivías todos los días ibas para allá de lunes a jueves de lunes a jueves te movías tres horas para ir a donde trabajabas sí había transporte pero el transporte me quedaba como que era hora y media de mi casa o sea ibas a hacer si te ibas en transporte cuatro ok en transporte donde pasaba el transporte la ruta más cercana a mi casa me quedaba una hora y me despertaba a las tres y media de la mañana a las cuatro diez cuatro veinte ya tenía que estar esperando el camión y a las antes de las cinco cincuenta ya tenía que estar donde pasaba el transporte de la empresa y llegaba como diez minutos antes porque no quería que se me pasara y ya para llegar a la empresa ya a las siete de la mañana o sea de todo tu proceso de desde levantarte y prepararte hasta llegar a donde tienes que llegar duraba como cuatro horas desde levantarme cuatro horas de lunes a jueves y pues era el mismo tiempo que estaba haciendo la solicitud de la beca de líderes así que si fue de administrar mucho mi tiempo aprovechaba el tiempo que me iba en el camión para dormirme yo mismo a las horas de mi sueño le restaba las horas del camión y para las horas que me adormí el camión pues agregalas a las horas que me adormí en mi casa y yo me imagino que evidentemente o bueno no sé fue pesado para ti todo eso ¿cuánto tiempo duraste yéndote de lunes a jueves? fueron tres meses ¿tres meses? sí ¿y cómo los sentiste pesados? me pude acostumbrar rápido porque pues allá en empresa como me modo mucho bueno al principio no tanto pero ya después que me fui un poco acostumbrando a estar caminando pues no me daba sueño y como me dormía mucho tiempo en el camión algo que también me ayudaba bastante lo que ya se me hizo pesado fue ya después de la prueba de aptitud académica nos empezaron a pedir más cosas más rápido como el proceso ya estaba a punto de acabar tenía que entregar pruebas psicométricas de videos tenía que entregar biografías hacer entrevistas y toda la parte que estaba en la empresa así que ahí fue cuando ya se me hizo más pesado porque llegando usaba mi obra de estudio y de comida de la empresa para hacer cosas que me piden para la beca y pues así estuve y en algunas veces sí me llegó a entrar el pensamiento de que pues a lo mejor aquí te contratan y puedes estudiar y trabajar para que y pero mi licenciado el licenciado de vinculación de mi conale fue el que me estuvo motivando mucho a que siguiera con la beca ok y pues sí me siguió como que motivando ayudándome a que no desertara y pues valió mucho la pena y que era lo que te decía o sea que cómo te motivaba para que no desertaras en estos momentos pues más que nada era de cara a una gran oportunidad me decía cuántos eran los candidatos y cuántos fuéramos los seleccionados de cómo de todo de todo el conale pues nada más era el único que daba y que pues tenía las habilidades suficientes para poder completar eso y tú creías o sea ya una vez que completaste el proceso tú creías aunque sea poquito que podías ganar tenía mucha esperanza tenía siempre la frase en mente que es la frase una frase que siempre he tenido conmigo es espera lo mejor y prepárate para lo peor o sea estar preparado mentalmente por si no llegas a pasar o también no tienes la esperanza de que lo puedes lograr sí como mesura o sea también dentro de tu expectativa incluye lo peor para que dado caso de que llegue a pasar no te desilusiones algo así y luego cómo fue que te enteraste que fuiste seleccionado fue sí fue una gran gran sorpresa porque ese día era un viernes es el único día que voy yo con el a entregar tareas ok así que fui y el licenciado pasa a buscarnos a salones a promedios mayores de nueve a los que participamos en CAINTRA en BKT Hermión o sea varios becados los que nos van a dar una conferencia gente importante supuestamente así que íbamos medio salón para allá éramos tres salones que estábamos en auditorio vimos que había gente del TEC pero no le dimos mucha importancia dijimos no pues vienen a como que para ayudar con un proyecto social o una conferencia más porque era común que fueran gente de las universidades a darnos conferencias así que no se nos hizo nada raro después empiezan a decir dos estudiantes del TEC que habían hecho como que un proyecto social que se llamaba Beca de Líder a Líder en el que vendían boletos para becar a dos más y querían que alguien le llegara el resultado de cuántos boletos habían vendido y cuántos niños habían recaudado y dijeron mi nombre está aquí Kevin Adelaido y yo levanté la mano pasé no se me hizo raro que yo pasara porque en ese momento era el único que quedaba como candidato de la beca y o sea sí pasé yo a leerla las primeras hojas eran como cuatro las primeras hojas decían vendimos boletos se juntó a vender tanta cantidad y luego al final venía como que una carta que yo en ese tema leíla y la empecé a leer a medida a medida que se me empezaron a temblar bastante los pies y luego cuando veo que dice eres beneficiado del programa líderes del mañana a Kevin Adelaido y fue cuando me sorprendí traté de mantener la calma estaba muy emocionado o sea porque ahí estaban directivos del CONALE estaba la la directora del programa de beca la doctora Laura o sea estaban muchas personas así acabé de leer la carta y todo el auditor aplaudiendo yo estaba en shock de que no no lo podías creer no lo podías creer y todavía no terminé de analizar todo lo que estaba pasando y pues no fue hasta que le marqué yo a mi mamá le marqué por teléfono para darle la noticia que fue cuando ya me ganó las lágrimas se me salió el llanto y se siente muy bonito porque mi mamá aunque a pesar de que le haya dado la noticia por teléfono también lloró después a los 5 minutos me marca mi papá mi mamá le dijo a mi papá le dio a mi papá la noticia y mi papá también estaba trabajando se iba manejando y se estacionó para marcarme y también mi papá es una persona muy seria de que o sea no lo haces llorar fácilmente y es como que ya le ganó mucho el sentimiento y más que nada mi mamá por el hecho de todo lo que había vivido conmigo en el hospital claro claro total es lo que hizo que hasta donde hasta donde he podido llegar wow me imagino que ha sido un momento de mucho orgullo para tus papás como como que como si de cierta forma todo lo que pasaron haya valido la pena que tuvo sentido fue como a lo mejor eso simbólicamente y pues bueno ahorita ya estás entrando ahorita apenas vas a empezar tu primer semestre ya empezaste todavía sí empecé mi primer semana y cómo te has sentido pues sí es muy grande el contraste entre el TEC y el CONEL más que nada pues por la cantidad de alumnos de los salones que son completamente diferentes la infraestructura de un de un lugar y otro y pues también el ambiente social es muy diferente como es todo claro y hasta ahorita como ya te has sentido que te falta todavía adaptarte o ya estás adaptado me voy adaptando poco a poco poco a poco pero sí lo estoy logrando sí lo estás logrando y estás emocionado por supuesto bastante me imagino la verdad es que pues que increíble o sea es como una película casi casi una vida una película creo que digo creo que necesitamos más gente como tú Kevin con esa convicción con esa con ese afán de querer utilizar sus virtudes y sus habilidades en pro de los demás la verdad es que hubiera o sea es increíble yo digo para mí un milagro no es una cuestión divina porque muchas veces atribuimos la palabra milagro como a estos a estos sucesos que son extraordinarios pero atribuidos necesariamente algo divino pero yo creo que el milagro realmente es cualquier hecho extraordinario y tú uno como persona puede ser un milagro yo creo que eres un milagro porque creo que todo lo que has contado en toda en toda tu vida siempre ha sido más fácil desertar siento yo o sea si lo veo siempre fue más fácil como rendirte siempre fue más fácil desertar y sin embargo hiciste lo lo que era menos probable verdad y eso es un milagro creo yo eso es un milagro y pues gracias por tu historia esperemos que pues bueno obviamente te deseamos bueno yo te deseo el mayor de los éxitos la mayor felicidad posible y que sigas pues inspirando muchísima gente que ya no apagues ya no vuelvas a apagar la pantalla como decías que esto sirva como una forma de prender la pantalla y que ya nunca más se vuelva a apagar para que más gente se pueda inspirar de ti si conociendo en el mismo programa de la beca donde estoy escuchamos bueno escucho la historia de los demás compañeros míos de la beca y pues nos damos cuenta me doy cuenta de que muchos han pasado también por muchas cosas de que hubo un momento en sus vidas que los haya marcado y que los ha hecho reflexionar de cómo eran hay bastantes bastantes historias de que te ayudan a saber que hay más gente que te va a apoyar en cualquier momento totalmente sí y sí y nos gustaría que que tu caso por ejemplo no fuera la excepción sino fuera la norma o sea que que pudiera haber mayores oportunidades para personas con condiciones vulnerables con condiciones adversas y que no haya historias de excepción sino que más bien las excepciones fueran las personas que desertan me explico y la norma fuera que las condiciones estuvieran óptimas para que cualquier persona pudiera pues pues sí lograr este tipo de cosas o sea lo tuyo sí es completamente extraordinario que alegría pudiera ser o que que bonito pudiera ser que esto fuera la norma y no la excepción que no tuviera que ser tan difícil me explico el tener este tipo de oportunidades la oportunidad está para pues para todos o sea lo difícil es eso pues el miedo de que tener miedo del fracaso de que no podamos lograrlo pero pues también como muchas veces me han dicho esta frase tanto en el programa tanto como mi licenciado como mi papá de que pues ya lo tenemos como respuestas el rechazo ya lo tenemos así que pues hay que buscar la aceptación el sí y pues esa oportunidad que ahí nos está esperando claro y ahora hablando así un poco de sabiduría que o sea con base en toda esta historia que has tenido y como piensas el día de hoy que pudieras recapitular como las cosas así como tu filosofía de vida en tres puntos o dos o cuatro los que quieras así como desglosar de que por medio de estos motos te guías pues creo que hubo varias cosas que he aprendido soy en un grupo de jóvenes de la iglesia y que creo que con ellos he aprendido bastantes cosas cambió también mucho mi manera de pensar y creo que una de las cosas que también siempre es parte de mi filosofía de vida es una frase que se dice o todo o nada o sea o el darlo todo en un proyecto o en una circunstancia o una situación o de plano entrar o sea que no saben no hacer cosas a medias es con esa base todo lo que yo hago lo hago dando todo de mí dando todo mi esfuerzo no me gusta hacer cosas a medias no me gusta hacerlo nada más porque sí así que eso es lo primero darlo todo en un proyecto o no dar nada lo segundo sería es una frase que encontré en una pared en una casa en una en una barra por donde vive mi abuela que dice si fue bueno fue fantástico y si fue malo fue una experiencia o sea creo que esa frase la vi desde niño y el hecho que digas si fue malo fue una experiencia todo lo que me pasó todo lo todas las obstáculos adversidades que viví no lo veo como algo malo sino lo veo como una experiencia de vida como un aprendizaje como una manera de enseñar a los demás es que no que no importa lo que has pasado y pues el hecho de de siempre estar alegre de ayudar a todo aquel que necesite de la frase que más me gusta es si no vivos para servir no sirves para vivir es entregarme el servicio de los demás siempre que apoya hacerlo porque pues tengo una una duda conmigo mismo y con los demás de poder ayudar a todo aquel que me ayudó incluso muchas personas me han ayudado y quisiera regresarle un poco a los demás todo lo que me han hecho por mí tanto desde las personas que ayudaron a mi mamá para comprarle tamales y boletos a la lotería tantas personas que me han apoyado en mis estudios personas que me han apoyado con una más mínima cosa estoy muy agradecido con todas esas personas y quisiera pues a poder ayudar a todos los demás en lo que yo pueda en todo lo que mis posibilidades están wow que increíble Kevin y pues ya se me quedó una pregunta ahorita que que a lo mejor no te hice anteriormente pero ahorita ya todavía tienes algún problema médico o ya después de que te hicieron esa operación ya has podido ya no has tenido problemas me operaron en me acuerdo si fue en tercero o cuarto de primaria y todo el quinto año todavía tenía complicaciones para sexto año ya fueron disminuyendo y casi desapareciendo y creo que ya por el primer secundario no tenía ya nada el asma ya también se casi desapareció ok no sé si toda tengo o no pero ya no me han dado ataques de asma el azúcar ya tiene años que no me baja y pues ya de hecho a mi familia en enero febrero principios de este año le dio covid a mi papá le dio a mi mamá y a mi hermana le dio levemente pues a mí no me no me afectó el covid y es curioso porque si esa misma situación hubiera pasado hace cuando yo tenía nueve años hubiera sido el primero en enfermarse y caer en el hospital claro que loco eso pero bueno pues no sé algo más que quisieras agregar Kevin por mí yo creo que es todo no sé si hay algún último mensaje que quisieras agregar o pues más que nada sería pues a los jóvenes a todo aquel que tiene una gran inspiración que no busquen dinero que busquen su felicidad en lo que hacen hay muchas hay muchas personas que son felices y no no son millonarias el ser millonario no es un no es un requisito para la felicidad y pues que la principal clave que o lo principal que me sirvió para poder entrar al tec y a la beca fue tener confiante en mí mismo porque nadie va a confiar en ti hasta que tú mismo confíes en ti debe estar orgulloso de quién eres es muy importante totalmente si nadie confía en ti si tú no confías en ti nadie más lo hará por ti así es pues bueno Kevin muchísimas gracias por tu tiempo por tu historia estoy seguro que va a haber gente que va a encontrar bastante en tu historia y déjenos los comentarios para que Kevin pueda ver ahí su opinión al respecto qué fue lo que más les gustó qué aprendieron de Kevin con qué se quedan y si creen preciso compartir esta conversación con alguien que crean que le pueda gustar pues se los agradeceríamos bastante muchísimas gracias nuevamente Kevin muchas gracias a ti mucho éxito en tu carrera ahorita y mucha felicidad sobre todo y pues cualquier cosa que llegues a ocupar muchas gracias a ti por permitirme llevar esta historia a más personas con mucho gusto pues bueno hasta la próxima muy bien amen